Aquí viene el puerto del mar y fuitar Los pecadores lo van a enterrar Aquí viene el puerto del mar y fuitar Nació en un puerto, murió en la mar y se llamaba Juan Salazar Anoche, anoche salió a pescar, cantando a noche se dio a la mar Partió cantando ya al aclarar, volvía muerto Juan Salazar Como Tajaro, los del lugar, con su franela de parra de arco Y ya lo llevan a sepultar en una caja sin cepillar Muda la gente, lo ve pasar, luego se quedan mirando el mar Mira la gente, lo ve pasar, luego se quedan mirando el mar Como un abrazo sin terminar, quedan los remos en alta mar Aquí viene el puerto del mar y fuitar Cuatro pecadores lo van a enterrar Cuatro pecadores lo van a enterrar Aquí viene el puerto del mar y fuitar